Bueno, ha llegado la hora de estirárselo, recordad, respiramos hondo, hondo y soltamos el aire profundamente. La canción, La que vi el bien, de Madonna. Así cogerá. La canción, La que vi el bien, de Madonna. La canción, La que vi el bien, de la luz, de la luz, de la luz, de la luz, de la luz. La canción, La que vi el bien, de la luz, de la luz, de la luz. La canción, La que vi el bien, de la luz. La canción, La que vi el bien, de la luz. La canción, La que vi el bien, de la luz. La canción, La que vi el bien, de la luz. La canción, La que vi el bien, de la luz. La canción, La que vi el bien, de la luz. La canción, La que vi el bien, de la luz. La canción, La que vi el bien, de la luz. La canción, La que vi el bien, de la luz. La canción, La que vi el bien, de la luz. La canción, La que vi el bien, de la luz. La canción, La que vi el bien, de la luz. La canción, La que vi el bien, de la luz. La canción, La que vi el bien, de la luz. La canción, La que vi el bien, de la luz.